Me queda un porciento y lo usaré para decirte lo mucho que lo siento Hola, mi amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Estoy... Mira, raro a mí que estoy haciendo en vivo estar de noche Raro, pero sí Existe la poderosísima razón De que me hice como meta este año subir un video de lunes a viernes en mi canal de YouTube Miren mi outfit, bebés Miren, 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 miren qué bonita, qué bonita, qué tierna Qué nice, ¿eh? Nice no, pero muy bien, ¿no? O sea, se ve bien, se ve bien Se ve bien, la niña se ve bien ¿Cómo andan, mis amores? Espero que estén bien ¿Qué andan haciendo? Linda tarde, corazones de melones Meloncillos Son los que tengo yo ¿Cómo es? Ay, es que es lo que siempre me comentan, o sea, siempre me comentan eso Siempre, siempre Mayelis, ¿vendes melones? No, no vendo melones, ¿por qué siempre me preguntan eso? O sea, yo soy tierna, dulce, inocente, tímida Tienen la mirada Soy una persona inocente ¿Por qué me hacen preguntas feas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan malos conmigo? Ay, acabo de llegar, amores Acabo de llegar y dije, voy a hacer un pequeño en vivo aquí para hablar con ustedes Dice, oye, preciosa ¿Te bajaría? Sí, ahorita, ahorita Espérame Lean ese comentario, amores Lean ese comentario Ahorita, ahorita lo hago Sí, amor, ahorita lo hago O sea, ay, Dios mío Yo tengo un imán para que me hagan preguntas un poquito tontis, amores Un poquito, no, no, no mucho, ¿verdad? Tengo un imán así como que A ver, aquí le vamos a hacer una pregunta innecesaria A la Mayelis, a la Mayelis, a la Mayelis, a ella Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Ay, no traigo nada de maquillaje, amores Ya saben que conmigo es natural todo No traigo maquillaje Dice, hola, bebé hermosa, ¿cómo estás? Amor, estoy muy bien, la verdad Agradecida con Dios, muy bien, la verdad Bendecida, bendecida, bendecida Dice, hola, hola, Javier, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, corazón de melón Estoy muy bien Gracias a Dios, la verdad, muy bien Oigan, corazones, ¿no han ido a Mayelis.com? Ahí estoy subiendo acerca de mi tienda en línea Deberían de ir Y me deberían de dejar un lindo comentario ahí Y gracias a los que se están suscribiendo Dice, hola, bebé, hola, corazón, ¿cómo estás? Eh, Franklin, Oli, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí No, voy a estar cinco segundos más aquí Porque tengo cosas que hacer Dice mi bebé, Oli, corazón Espero que estés bien Espero que estés muy bien Gracias, gracias a los que se están conectando A los que me están dejando un lindo mensaje A los que están aquí activos Cada vez que hago en vivo Se los agradezco bastante Hace mucha calor, amores Hace mucha calor Demasiada calor hace Quiero, pero, prender el aire, ¿verdad? Porque así hace mucha calor Y ustedes, ¿qué tal estuvo su día? Los que trabajaron Carlos, dice Oli Oli, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Tengo que durar cinco minutos en el en vivo Cinco minutos tengo que durar en el en vivo Porque es lo mínimo que tengo que subir a YouTube O sea, para que no sea un Reels Para que no sea un Reels Nada más que a veces digo Yo voy a ser un en vivo Para subirlo a mi canal Y de esta manera pues estar monetizando más allá Y es que yo ya había dejado YouTube Porque tuve muchos problemas con mucha gente allá Y yo me decidí pues alejarme un poquito de YouTube Pero ya estoy de regreso Dice, buenas tardes ¿Cómo estás? Saludos desde Veracruz Besitos hasta Veracruz Corazón de melón Besito, mi amor Espero que estés muy, muy bien Y pronto iré a Veracruz Si Dios quiere Si Dios quiere ¿Por qué no? Dice, ¿cómo estás, mi amor? Oli, estoy bien La verdad, estoy bien Bien, bien, bien Y luego el Internet está súper, súper mal Súper, súper mal El Internet está Andamos de malas Andamos de malas el día de hoy Andamos de malas Y luego el Internet está súper, súper lento No sé por qué Así que se me cuidan mucho Mis amores Son cinco minutos los que tenían que estar Creo que ya se pasaron Eh, dice ¿Cómo están, niña hermosa? Bien, gracias Juan, saludos Espero que estés muy bien Cuídense mucho, amores Y pórtense bien Besitos A cada uno de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video